¡Suscríbete al canal! 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 ¡Lo encontré! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hoy es tu día de suerte! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Frena un poco! ¡Vamos! ¿Alguien va a ayudarme? No pienso que... ¡Ahí está! ¡Será un peligro! ¡No os contengáis! ¡No! Necesito tu ayuda. No sé cómo agradecérselo. El suministro es para la señorita Nightingale. Vengo a recogerlos. Ya están todos en el carro. Lléveselos, por favor. ¡Arre! ¿Se refiere a ese? Sí. Por supuesto. ¡Tenga cuidado, por favor! Algunos objetos son frágiles. ¡Vamos! 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 ¡Toma esto! ¡Ahorita! ¡Sol! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lueve! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Más despacio! Aquí está. Justo a tiempo, debo decir. Espero que haya traído la medicación que le pedí. ¿Cómo está? Se recuperaron. Dale, los niños. Gracias a usted, distribuiremos medicamentos de verdad. Pero esto no arregla el problema. Pediré que se redacte una normativa al respecto. Lambert le debe mucho. Cambiar las cosas lleva tiempo. Pero no pienso rendirme, señorita Fry. ¡Gracias! 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 ¡Solo primeras! Espero que todo fuera de su agrado. ¡Vamos! 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 Bien, no podemos continuar hasta que no se calmen. Estamos aquí reunidos frente al monumento al gran incendio para asegurarnos de que no se repita una tragedia sin ello. Y me gustaría agradecer la presencia de nuestros distinguidos invitados, el primer ministro de Israel y los miembros del parlamento en Trinidad. La legislación que proponemos asegura que el asilo para los pobres no tiene por qué ser un peligro. Hemos recibido sus quejas. No hay necesidad de gritar. Cálmense, por favor. Todo este alboroto es innecesario. Hoy día hay demasiadas personas viviendo en casuchas abarrotadas, cerca de zonas expuestas y sin apenas métodos de control de incendios. ¿Pueden dejar de gritar? Solo se les sacará de sus casas si la actuación no es segura. Por favor, muestren más respeto por nuestros invitados. No hay necesidad de gritar. Bien, no podemos continuar hasta que nos... Estamos aquí reunidos frente al monumento del gran imperio... Esto me es familiar. ...israelí y los miembros del parlamento, entre otros. La legislación que proponemos asegura que el asilo para los pobres no tiene por qué ser un peligro. Hemos recibido sus quejas. No hay necesidad de gritar. Cálmense, por favor. Todo este alboroto es innecesario. Hoy día hay demasiadas personas viviendo en casujas arrotadas, cerca de zonas expuestas y sin apenas métodos de control de incendios. No hay necesidad de gritar. No hay necesidad de gritar. No hay necesidad de gritar. ¡No hay necesidad! ¿Por ahí? ¿Por qué? 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 No puedo? ¿Por qué? 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 Eso es? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?